bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de planifica tu eclipse hoy veremos cómo funciona el mapa interactivo de planifica tu eclipse te gustaría ver el eclipse pero no sabes dónde en planifica tu eclipse punto cl tenemos un mapa interactivo con el cual puedes elegir el mejor lugar para poder observar el fenómeno todas las localidades dentro de las dos líneas naranjas podrán observar el eclipse total de sol haciendo zoom puedes verificar cuáles son estas localidades el tiempo de oscuridad será mayor mientras más cerca del centro de la umbra de encuentro representada en este mapa por la línea de color azul al hacer clic sobre los hígonos del mapa se va a desplegar una barra lateral que indica el nombre de la localidad a qué hora empieza y termina la totalidad señalando claramente cuál es el tiempo de oscuridad total que tendrá esa localidad podemos ver usando este mapa que en Teodoro Schmidt, Gorbea, Kitratue, Villarrica y Pucón el eclipse tendrá una duración cercana a los dos minutos con ocho segundos con este mapa puedes planificar tu eclipse recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en otra oportunidad hasta la próxima que nos vemos en otra oportunidad hasta la próxima